Intenta darse la vuelta, se cuela entre dos centrocampistas de Leibar, sigue Messi, Messi para Neymar, Neymar, al palo y gol, gol, gol del Barça del 62, acción desafortunada de David Junca, buena combinación del Barcelona, otra vez tocando y tocando hasta encontrar la zona de disparo, en el mano a mano Neymar, se choca con el poste y el balón rechazado, el balón rebotado, va directo a la pierna de Junca que no es capaz de modificar la trayectoria, que no es capaz de alejarla y que ve como la pelota acaba colándose para que el Barcelona descuente en este último partido de liga, gol del Barça, marcó Junca en propia puerta, FC Barcelona 1 e Ibar 2. Bueno, es verdad que ha tenido fortuna Neymar, pero merecía el Barcelona ya conseguir algún gol por las ocasiones que había tenido, la verdad que es difícil para el Barcelona, con las noticias que le habrán llegado, sobreponerse a este mal resultado, pero tiene fútbol y tiene tiempo suficiente.